Tiene una ficha Alba va con la entorra Alba Fanti Alba Alba, no te toques tanto, por favor ¿Ves, Alba? Vamos a morir todos Una primera ¿Te has hecho otra ficha? ¿Tiene otra ficha? Sí, tiene todo ¿Y esto es todo? Vamos con ella Ya deseo ¿Cuatro las fichas? ¿Se han caído? ¿Dónde habéis ido? ¿Hemos esperado? Yo me estoy grabando en vídeo ¡Basura! ¡No va a venir! ¡Venga, esperáis! ¡Alba, coño! ¿Se nos ha mostrado? ¡No, yo también quería subir ¿Qué se lo podía comprar? ¿Se lo tenía? ¡Usted me ha mostrado! ¡Vamos! Venga, 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 venga ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Hala! Se va el otro Sin manos, que es mucho mejor ¿Qué dices? ¿Qué te tampan estos dos? Bueno, por favor, ¿cuántas cuentas? No lo sé, unas cuantas, unas cuantas Es que no es por nada Pero nuestro telé salió dentro de 15